capítulo 4 el asilo de yuno en troya no libró de las manos griegas a nadie en cambio la basílica de los apóstoles ampararon del furor de los bárbaros a todos los que se escogieron a ellos además troya como dijo madre del pueblo romano no pudo defender en los templos sus habitantes del fuego y la espada de los griegos quedaban junto a esos mismos dioses más todavía en el asilo sagrado de yuno los guardianes escogidos fénix y el cruel ulises custodiaban el botín los guías ya se amontonaban tesoros de troya arrancados a los templos en llamas mensas consagradas los dioses cráteras de oro macizo vestimentas robadas de alrededor de pie y en la reglera están las madres templosas con los niños así es fue elegido lugar consagrado a tan excelente diosa pero no para impedir la salida de los cautivos sino para tenerlos allí encerrados compara ahora aquel asilo no de cualquier unidad gregaria ni una de tropas de dioses sino la misma hermana y esposa de júpiter reina de todos los dioses compárala con los lugares dedicados a los apóstoles así se llevaban los despojos robados a los dioses y templos incendiados no para ofrecérselo a los vencidos sino para repartirlo entre los vencedores aquí en cambio se traía con honor y un sagrado respeto hasta lo encontrar en todas en otras partes perteneciente a estos lugares allí se perdía la libertad aquí quedaba asegurada allí se aseguraba la cautividad aquí se prohibía allí eran encerrados para presa de la ambición de los enemigos aquí los enemigos movidos a compasión los traían para darles libertad aquel templo en fin de la diosa yuno lo había acogido la avaricia orgullosa de una frívola griegos en cambio esta pasílica de cristo fueron elegidas por la humilde compasión de los bárbaros incluso de inhumanos a no ser que quizá los griegos en aquella su victoria perdonados en los templos de los dioses comunes no se atreven a herir y a ser cautiva lo infiel eres y vencidos troyanos allí refugiados en tal caso mentiría a virginio al estilo de los poetas pero nada de eso él mismo no escribe el método usando por los enemigos al desgastar las ciudades